No volar conmigo No volar conmigo No volar conmigo Esta es la hora Acabaré con todos los que abren en mi contra Doy pensamiento enfermo Hoy soltaré veneno más letal que cualquier arma Para los que creen que esto es un juego Esto es profesional y calla Avanza que con esto tu te trabas Por eso llevo el apellido de un jodido Que se mantiene vivo en los caminos de esta vida Así lo puso el fact en la oficina Mi estilo te contamina Suena brutal desde la nave y con más clase Te arde el trabajo silencioso A mi socio esto no lo compares Me compare Haré que oídos salen y recuerda Que no podrán conmigo Aunque muchos no lo crean No volar conmigo Escóldanse en su hueco porque No volar conmigo De respeto trata esto No volar conmigo Cuánto tiempo es el que tiene No volar conmigo No volar conmigo No volar conmigo Escóldanse en su hueco porque No volar conmigo De respeto trata esto No volar conmigo Cuánto tiempo es el que tiene No volar conmigo Ahora resulta que cual serás esta mierda No soy ninguna estrella Pero acabo con quien sea y donde sea Tu pose de rapero ni de medio pelo Tira del gatillo, te dejo un favor al resto Yo no seré el remedio pero tú si estás enfermo Si crees que con eso vas a poder llegar lejos No importa lo que creas, ni quien te crea Cuántos años van pasando y yo que grabando mis letras Mataré tu silla, tú colgando de una vida Y más que te intoxican, haré que te desvidas de esta vida Problemas de autoestima, consultale a mi línea que es gratuita No volan conmigo, escóndate en su hueco porque No volan conmigo, de respeto trata esto No volan conmigo, cuánto tiempo es el que tienes No volan conmigo, no volan conmigo No volan conmigo, escóndate en su hueco porque No volan conmigo, me respeto trata esto No volan conmigo, cuánto tiempo es el que tienes No volan conmigo, no volan conmigo No volan conmigo No volan conmigo No volar conmigo, escóndete en su cuerpo porque No volar conmigo, de respeto trata esto No volar conmigo, cuantos tiempos es que tienes No volar conmigo, no volar conmigo Escóndete en su cuerpo porque No volar conmigo, de respeto trata esto No volar conmigo, cuantos tiempos es que tienes No volar conmigo, no volar conmigo